La FIFA había sido creada por aficionados al fútbol en 1904, pero suspendió sus actividades a causa de la Primera Guerra Mundial. En el mes de marzo de 1921 se incorpora a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación Jules Rimet, el hombre que durante 33 años, hasta su jubilación en 1954, habría de regir los destinos del más popular de los deportes. En el Estadio Centenario de Montevideo, inauguran Uruguay y Perú el Mundial de 1930. La sede del primer campeonato del mundo fue concedida a Uruguay por haber logrado dos títulos de campeones olímpicos. El español Paco Brú era el entrenador de los peruanos. Los uruguayos ganaron por 1 a 0. El gol fue anotado en el segundo tiempo. Estas son viejas imágenes de la Olimpiada de 1928, del encuentro en el que Uruguay venció a Suiza. El estadio Centenario se inauguró el 18 de julio de Araboma, 1930, 100 años después de la independencia de Uruguay, y en aquel tiempo era uno de los más importantes del mundo. En el partido entre Uruguay y Perú se suscitaron todo tipo de incidentes. He aquí imágenes de algunos de los encuentros jugados en la fase final de aquel primer campeonato del mundo que ganaron los uruguayos. Andrade, inolvidable jugador uruguayo. El Bergalangenus, el más renombrado árbitro internacional de entonces. Uruguay, la pequeña nación de Sudamérica, vería compensado su esfuerzo al organizar un evento de gran alcance. Nadie como los uruguayos, ni siquiera los ingleses creadores del fútbol, han podido ostentar títulos consecutivos de esta categoría. Gracias por ver el video.